en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios El tercer ojo una mirada en positivo de la vida cotidiana y del mundo Muy buenas tardes queridos oyentes, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos somos el tercer ojo, nuevamente los días miércoles de 19 a 20 horas en edición número 288 hoy, 23 de febrero un día después del 22 02 del 22, que me imagino que todos van a comentar como brindaron a las 22 horas del día 22 del 02 del año 2022 me imagino que habrán brindado una copa con sus amores, sus amigos sus seres queridos es algo que no se va a repetir ¿Vos lo hiciste? Yo lo dije, por supuesto ¿Podés darnos circunstancia de tiempo en modo lugar? Las 22 horas del día 22 del 02 ¿Con quién brindaste? Con mi cónyuge Toma la palabra Juan Carlos Chelano El 22 Los dos patitos Los dos patitos es el número de la camiseta que llevaba Milito es un jugador de Racing ¿Es un jugador de polo, Milito? Es un jugador de Racing que hizo dos goles a Bayer Múnich cuando salieron campeones después vino a Racing Ayer, 22 del 02 Racing se recuperó de una gris actuación durante los últimos años y hizo un trabajo espectacular y ganó 3 a 0 y le quitó el invicto a Argentino Junior Así que ayer a las 22 es festejado Es una noticia que no entra en el parámetro del tercer ojo No hablamos de fútbol ni de política pero se lo vamos a aceptar por ser usted nada más ¿O es que Muñoz celebró a las 22 horas del día 22 el 02 del 2022? Yo celebro cada día Todos los días Todas las noches brindo a una mujer y disfrutamos de haber sumado otro día más Muy bien, señores estamos en el tercer ojo y yo número 288 por el comedio AM1220 con la presencia de Eduardo Fabiard Duvá escucharon la voz de Juan Carlos Chelano y Augusto Buege Muñoz y quienes hablan Oscar Cesaretti le da la bienvenida a la mejor tarde de los días miércoles sin dudarlo son las 19.08 y vamos a decir que tiene para comentarnos Fabiard Duvá que es apropiado de la primera media hora del programa Tiene la palabra el señor Eduardo Mario Fabiard Duvá Muchas gracias Juan, un gusto estar acá Es un milagro que estemos acá Es un milagro que estemos en la radio también Es un milagro y recién Augusto decía algo interesante todos los días tenemos algo que celebrar algo que dar gracias a Dios la vida misma la salud buena o mala la familia los afectos el trabajo los proyectos bueno hoy queremos indagar un poco el tema de los milagros esta situación tan particular tan especial tan excepcional ocurrió de milagro lo tenemos a los milagros incorporados a la jerga cotidiana esto fue un milagro ganó Racing de milagro diría alguien bueno este tipo de cosas milagro como algo sobrenatural como algo no esperado como algo que va contra las estadísticas a veces dicen bueno va contra la ciencia va contra la experiencia bueno queríamos un poco indagar que son los milagros como funciona en la tradición y realmente si hay milagros o no en la vida actual en el mundo postmoderno en el 2022 que podría ser o que no podría ser un milagro hemos consultado a nuestros oyentes ustedes saben que los temas con los oyentes a veces pican a veces no y picaron muchos porque nosotros les preguntamos crecen los milagros primera cuestión uno dirá bueno el que tiene fe cree en el milagro el que no tiene fe no cree en el milagro no es tan así yo conozco mucha gente que a lo mejor se proclama cristiana católica apostólica romana o islámica o judía tres ritos que creen en los milagros pero dice si yo creo pero no creo en el milagro milagro no hay y otros en cambio que a lo mejor no tienen esa fe que son más agnósticos quizás algún ateo bueno puede ser que haya un milagro puede ser que este milagro venga u opere entonces le preguntamos a nuestros oyentes amigos y le dijimos bueno si creía o no creía algunos dicen que hay otros que no pero fíjense le hicimos una pregunta más complicada ¿qué milagro pedirías para vos? si existiese el poder de que se te conceda un milagro ¿qué milagro pedirías para vos? y pongo en capilla a mis co-religionarios de acá compañeros porque esta pregunta va a ir contra ellos menos para Oscar Cezareti que Oscar Cezareti está bajo un pacto de confidencialidad y no puede hablar de su vida privada pero fuera de esto por ejemplo Pancho me dice personalmente soy un agradecido no pediría para mí sino para mis seres queridos ¿qué pide Pancho? trabajo y salud acá en el milagro el tema salud es preponderante tema claro recurrente y tengamos también que la teoría del milagro hay dos cosas que se consideran milagro y que uno dice esto fue un milagro la curación de una enfermedad cuando la ciencia te desahució se considera milagro por lo menos un milagro en el dicho popular y luego el accidente tremendo del que salís ileso o del que realmente salís casi sin daño esto también son dos cosas que hoy todavía se siguen consiguen milagro Pancho nos dice trabajo y salud Lucía nos habla de salud Nora curiosamente nos dice creo en los milagros pero no pediría ningún milagro Inés se va un poco al país principios y valores eso también sería un milagro muy bien Inés Silvia luego de hablar sobre cómo son los milagros para ella dice bueno un milagro que el proyecto que tenga en marcha sea realidad y algunos Alberto por lo menos nos habla de que un milagro sería un bienestar mundial contra todos los que sufren que lo superen hay de que se está mudando y se está jubilando nos dice bueno un milagro que no me abandone la salud volver a clase estar junto a los que quiero no ser excluida por la edad esto es muy importante porque realmente se sufre mucho después de los 60 y acá Elena nos plantea algo que yo les quiero plantear a ustedes porque cuando uno dice ¿qué milagro pedirías? fíjense lo que nos dice Elena un reencuentro con mis padres una sola vez si nosotros tuviéramos la posibilidad de pedir un milagro a Dios a la fuerza al universo que sea a una inteligencia artificial que fabrica milagros que interesante yo por ejemplo diría bueno sentarme en un banco con mi padre a charlar una hora sentarme con mi madre sentarme con mi abuela vos Augusto ¿qué se te ocurre en este punto? no ninguno yo hablé con papá durante 70 años mejor dicho lo escuché no quedó nada para hablar no no siempre sí sí evidentemente puede haber habido algo pero este pero si tuvieras que lo disfruté enormemente si tuvieras que sentarte una hora en un banco de plaza a charlar con alguien ¿quién te gustaría que fuera? como un milagro ¿no? ¿quién te gustaría que fuera? un familiar un personaje de la historia no perdón esto puede parecer pedante me gustaría hablar con Borges bien o más bien escucharlo ¿no? tenerlo adelante bueno podías hacer preguntas sí sí pero escucharlo porque realmente es una personalidad que siempre me atrajo tanto cuando era joven que era un poco resistido por los jóvenes como después cuando realmente maduré me di cuenta que el tipo era un genio claro sí sí de joven uno resistía y estaba con Cortázar estaba con Cortázar era un poco el conservador Borges el Cortázar el más progresista bueno y Juan Carlos si vos te dijeran bueno le vamos a dar el poder de sentarse en un banco a conversar una hora con alguien que a lo mejor ya no está ¿quién elegirías como milagro? bueno ustedes saben que yo fui o que soy mi meta fue siempre la fuerza moral de José Ingeniero tal vez me sentaría con él ¿por qué? mi padre mi madre siempre me decían mirá no existen los milagros ni nadie te va a regalar nada lo que vas a hacer te lo vas a tener que ganar tenés que trabajar duro tenés que estudiar y esa es la única forma de alcanzar las cosas no existe ganarse la lotería es casi absurdo pensar que uno puede cambiar su vida o organizar su vida en función de un milagro entonces tal vez el único milagro sería ese lo que escribió ese hombre en ese momento sobre cómo cómo veía la Argentina cómo veía una si veía como una tierra promisoria porque era tan interesante lo que escribió y justamente ayer revisando revisando los libros encontré unos apuntes sobre cosas que decía él ¿no? y dije porque ese libro me lo regalaron cuando en mi primer trabajo en la compañía Swiss de la Plata trabajaba en Maipú 42 y al poco tiempo que estuve trabajando me enviaron vendieron el edificio y nos enviaron a trabajar la plata y yo no fui entonces los compañeros que se quedaron me regalaron ese libro y bueno fue siempre una meta un horizonte ¿un regalo de despedida? fue un regalo de despedida sí, sí un regalo de despedida me regalaron ese libro y todavía lo tengo muy emocionante tiene un valor también simbólico importante además el contenido sí yo te digo que los libros los subrayo las partes principales si te digo que leí 50 veces ese libro las partes principales no te mentiría no te mentiría y vos Augusto ¿qué libro leíste muchas veces marcándolo o no? recurrentemente o qué qué libro qué cuento qué reflexión muchas veces leí los piratas de la Malasia muchas veces los tigres los tigres de Montpracén toda la serie y novelas Emilio Salgari los de Salgari sí y leí muchas veces a Borges los cuentos completos al punto tal de que tengo una edición en casa y otra en la casa de mi hija en Inglaterra cuando voy lo único que leo es eso me dijeron que sos el único que leyó las novelas de Borges sí leí todas las novelas completas casi casi emulándolo a un presidente que tuvimos que lo leyó a Sócrates escriba usted tiene está bloqueado y yo lo respeto pero voy a hacer una pregunta que si quiere me la contesta o no qué le pasa Fabiér empezamos tempranito 19 y 18 alguien para sentarse algún personaje familiar histórico para sentarse en una plaza una hora como milagro o algún libro recurrente que usted suele ojear suele leer como José Ingenieros yo le voy a contestar brevemente a ver buscaría un diálogo con alguno de los prohombres del siglo 19 de la Revolución de Mayo o de la Constitución del 53 para conocer a fondo Urquiza por qué se fue no dio pelea contra Mitre cambiamos la historia esas grandes cosas qué pasó con el Sable Corvo cómo fue la reunión de Bolívar con San Martín en Guayaquil esos grandes misterios de la historia argentina ¿se entrevistaría con Bolívar o con San Martín? preferiría entrevistarme con San Martín va a ser otra versión la que nos sirve a los criollos claro hay que lograr eso y la segunda parte de su molesta pregunta ¿cuál era Fabio? no se refería a algún libro que recurrentemente usted consulta yo consumo libros de política así que no y alguno de esos es recurrente para conducción política de un expresidente bien bueno también libro yo leo mucho a Whitman recurrentemente ¿no? hojas de hierba el canto a mí mismo el canto a mí mismo es como que te va empoderando ese canto a la naturaleza a las energías es realmente y es un poco un ejercicio de aquí a ahora porque él va contando lo que va viendo bueno seguimos entonces con nuestros oyentes también nos dice que me cure definitivamente el cáncer que esto también es muy importante ¿no? toda persona que tiene una enfermedad de estas recurrentes que se lucha que esto que el otro bueno un milagro sería eso por supuesto Marité nos dice que la vida es un milagro muy bien y quiere el milagro para ella sería que los hijos vuelvan del extranjero porque se están yendo al extranjero por razones bueno económicas y que el milagro sería eso muy lindo Eduardo nos dice bueno no creo en los milagros creo en el trabajo y el azar pero bueno si tuviera que pedir no tener problemas que tengo con la columna o sea el tema salud va Néstor nos dice bueno erradicar el sufrimiento sería el paraíso bueno muchas gracias queridos oyentes tenemos con milagros algunas cositas más importantes por ejemplo fíjense ustedes los milagros de la Biblia ¿no? las aguas que Moisés separó Jesús bueno la transmutación del vino caminar en el agua curar curar leprosos curar ciegos curar sacar demonios ascender a los cielos resucitar y hacer resucitar de todos estos y ahí les pregunto ¿qué poder les gustaría tener? ¿qué milagro les gustaría poder hacer? supongamos que viene un rayo y dice usted va a ser milagrero de en adelante veo que acá la atención de la audiencia por radio es grande pero acá en el salón es cero porque están con el milagro del aire bueno entonces la pregunta un poco es esta ¿qué poder pedirías si fuera si te lo pudieran dar? ¿un poder de mover cosas de que el mar se calme o no de hacer desaparecer gente de volar de resucitar? ¿qué poder pedirías si tuvieras un solo tiro a gusto? no será el cuento del puente de aquí a Japón ¿no? bueno otro día se los cuento en realidad me gustaría poder con las manos curar a algunas personas de dolencias lógicas que se pueden curar generalmente problemas de índole muscular artritis no, no cerebral que tienen epilepsia esas cosas vos serías un milagrero mano santa un mano santa correntino correntino y habría que ir a ver te estarías en una carpa y habría que ir a ver llevar alguna ofrenda me imagino que habrá que llevar porque el milagreo no, no, no no, no no recibirías nada no, no no recibiría nada es más el mano chanta de Olmedo sería porque muchas veces he estado en presencia de gente que sufría dolores de cabeza y me hubiera gustado ayudar ponerle las manos ponerle las manos y hacerle superar ese momento pero ya sabés que yo en milagros creo poco por lo menos milagros que provengan de una voluntad externa yo lo que leí creo que hay milagros que provienen la gente que no cree en milagros es la que le pasan los milagros así que te va a pasar un milagro muy pronto no entonces no creemos en milagros ¿ya te pasó? los milagros son de adentro para afuera no, vos dijiste que ya te había pasado algo sí, sí ¿qué milagro tuviste? muchas cosas uno bueno por ejemplo tomé un accidente nos caímos cinco personas en un auto cuatro metros de un barranco sobrevivimos no nos pasó nada más que un rasguño un camionero nos ayudó a levantar el auto a subirlo prendí el motor y anduvo y seguí hice doscientos kilómetros más hasta llegar a un taller mecánico más o menos me lo arreglaron y anduve todo el mes con el auto así abollado es un milagro ¿vos, Juan alguna experiencia que puedas reconducir la milagrosa crea solo los milagros no, no no he tenido ninguna cosa así mágica espontánea este que haya curado algo haya solucionado algo si me gustaría tener el poder para generar comida multiplicar los panes multiplicar los panes bien o sea curación multiplicar los panes escribano ¿sus poderes? me gustaría manejar el clima inundación en Añelo por una parte estamos viendo acá en TN quemaduras incendios en corriente necesitan lluvia bueno manejar el clima sería una cosa muy práctica bueno Añelo es vaca muerta creo Añelo es vaca muerta en Neuquén mirá es un río bueno pero mientras no caigan al petróleo que está abajo bueno en mi caso ya que quedo acá yo quisiera volar volar quisiera volar a la estratosfera y ver desde la estratosfera ¿vieron los transbordadores? no transbordadores los satélites que damos una vuelta y van mirando los países y vemos que los países son iguales que el mapa cosa extraordinaria y se ven las lucecitas bueno ese viaje me encantaría hacerlo en esto bueno hay muchas cosas más pero yo no quiero distraer algún caso puntual de un santo que nos quería comentar a gusto a gusto contarnos si es bastante me parece interesante porque no sé si todo el mundo lo conoce pero hubo dos milagros que ocurrieron en España de los que quedaron vestigios que actualmente se mantienen en el camino de Santiago en la Rioja hay un pueblo que se llama Santo Domingo la Calzada no sé si tuviste no hay otro donde hubo un milagro en Santo Domingo la Calzada cuando Santo Domingo era párroco de la iglesia no recuerdo ahora que siglo era pero tendría que haber sido en el siglo X, XI por ahí donde se hicieron las grandes comunicaciones resulta que un matrimonio alemán viajando con su hijo paran para comer ahí en esa zona y una de las que los atendía o los servía se enamora del hijo como el hijo la rechazó ella le puso una copa de plata en el morral y lo denunció por robo entonces el corregidor del pueblo lo hizo orcar y Santo Domingo lo resucitó y mientras estaba comiendo este hombre el corregidor vinieron a decirle no que fulanito resucitó que está vivo dice este está tan vivo como estos dos pollos que me estoy comiendo y golpeó la mesa y los dos pollos resucitaron pero no lo extraordinario es que los pollos donde viven los pollos gallineros viven en un gallinero adentro de la de la iglesia esto es más reciente todavía viven sí, sí pero desde aquella época en el pueblo se acostumbró a criar dos pollos blancos y mantenerlos adentro de la iglesia y a la noche los sacaban y ahora desde el año 65 hay han hecho un corral arriba en la en una de las paredes de la iglesia yo tuve la suerte de verlo y y están los dos pollos ahí y ya están permanentemente ahí y otro de la misma zona pero en realidad el milagro ocurrió en otro lugar eh Santo Domingo de Silos que era un un fraile de que estaba en San Millán de la Cogoya que Berseo le escribió unos unos poemas este saben quién es Berseo bueno sí todos saben quién es Berseo Berseo es un pueblito que está entre Nájera y San Millán de la Cogoya en San Millán de la Cogoya hay dos monasterios uno arriba y otro abajo en el de abajo es donde están los dos primeros testimonios y registrados de del romance castellano y del idioma euskera o vasco que son las glosas emilianenses porque San Emilio es el santo de de esa zona y este están en los dos idiomas el mismo texto en los dos idiomas sí sí dos dos glosas y actualmente ahora ya diez años o menos quizás España concentró ahí no sé una organización para el estudio de la lengua es como una piedra roseta del bajo exactamente del bajo sí bueno ahí Santo Domingo de Silos nació ahí en San Millán de la Cogoya tenía el don de curar y curó un leproso por su sola voluntad ¿no es cierto? y es el fundador o refundador de un convento un monasterio que hay en Silos Santo Domingo cerca de Burgos que es donde aparecieron los cantos gregorianos por eso tiene significación y este es conmemorado o recordado por esos milagros y esas curaciones milagrosas que hacía usted una consulta ¿usted fue a recorrer esta zona cuando ya había leído el libro o leyó el libro después de recorrer la zona? ¿qué libro? ¿el de Berseo? sí el de Berseo lo leímos cuando éramos chicos en el colegio Gonzalo de Berseo aparte ahora que me estoy acordando papá de una conferencia sobre Gonzalo de Berseo en el Club Riojano porque era esta zona se llamaba La Rioja La Rioja Española ¿no es cierto? suena de buen vino sí no yo fui ahí varias veces por diversas circunstancias y pero porque me gusta la historia y Nájera fue la capital del Reino Navarra porque antes era La Rioja Navarra y el País Vasco eran un reino el Reino Navarra y en la iglesia de Nájera que es un pueblo muy chiquito que está sobre el camino de Santiago antes de Santo Domingo la Calzada está los reyes de Reino Navarra antes de Burgos está eso claro bajando antes de Burgos está Logroño viene Pamplona Logroño Nájera Santo Domingo la Calzada Burgos Burgos es hermosa la catedral sí Burgos la ciudad del Cid bueno terminando este tema recordemos que en la canonización de los santos hay un abogado del diablo que ahora tiene otro nombre que lucha para que se pruebe que no hubo milagros y hay que probar que hubo milagros para canonizar a nuestro cura Brochero lo canonizaron a través de dos curaciones milagrosas de personas que habían sufrido gravísimos accidentes y le voy a pedir al operador si es posible poner en el aire un texto un audio que nos mandó sobre las verdades de Perogrullo adelante por favor señor operador verdades de Perogrullo ¿quién no ha hablado alguna vez de las verdades de Perogrullo? pero sabemos realmente quién es si es que alguna vez existió no puede afirmarse con certeza quién fue Perogrullo para algunos fue un personaje quimérico inventado para otros una persona de carne y hueso asturiano para más ratos en cualquier caso en el habla corriente se identifica como el primer o el más famoso decidor de Perogrulladas o verdades redundantes del tipo ha amanecido porque es de día el caudal de ingenio encerrado en las célebres verdades que se le atribuyen es enorme por lo ingenuo que a la mano cerrada le llamaban puño si hace frío no hace calor o mañana por la noche se ocultará el sol una Perogrullada es algo que sirve para expresar que una cosa es tan sabida y conocida que resulta tonto decirla estas verdades formaron parte de coplas recopiladas por Francisco de Quevedo y Villegas que las intercaló en sus prosas él inventó el vocablo Perogrullada en su libro Sueños y discursos publicado en 1622 la incorporación en el uso coloquial de la expresión verdades de Perogrullo en realidad una deformación del nombre Pedro Grillo o Pedro Grullo se fue dando con el tiempo y quien lo hizo como habitualmente sucede en estos casos es un ser anónimo e incierto en momento se debe a la necesidad de expresar aquello que de tan evidente se hace intrascendente anunciar bueno muchísimas gracias Dike como siempre y nos vamos al intermedio esperando el milagro con Pablo Milanés gracias señores como pájaros quietos en el aire como peces ahogándose en el mar como un salto al vacío del precipicio así estamos al borde del final como pájaros quietos en el aire como peces ahogándose en el mar como un salto al vacío del precipicio así estamos al borde del final yo no sé si ha fallado desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas edición vespertina a la cabeza en la ciudad 9.724 en la provincia 5.196 en Córdoba 7.420 en Santa Fe 0.747 en Montevideo a las 3 de la tarde 4.702 en Entre Ríos 1.149 auspiciado por Confitería San José Albertismo y Dondo Mataderos Marcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 locales 11 y 23 fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 volvemos después de la última 21 a 30 minutos Ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morado Ventos Tempera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5000 metros cuadrados Antes o después de la playa descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares Puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa El primer lugar cuando decidas viajar Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en omintdigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Este verano vivilo diferente con Omint Si sos socio disfruta de los mejores balnearios y actividades Descuentos en tolos y sombrillas Clases de Zumba Yoga y Funcional Sector exclusivo de Coworking Descuentos en la obra de Teatro Madres en Mar del Plata y descuentos en Greenfish de 18 Hoyos en Mar del Plata Golf Club Si vas a Pinamar búscalos en el balneario El Pájaro y en el espacio de marketing registrado ¿En Mar del Plata? Visítalos en el Mar del Plata Golf Club y en el Teatro Provincial Y si estás en Villa Carlos Paz te esperan en la playa Paradores No te olvides de visitar las redes sociales de Omint para conocer la sección de descuentos y beneficios que tienen para vos Omint Digital La primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en OmintDigital.com.ar y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte El Tercer Ojo Una mirada impositivo de la vida cotidiana y del mundo ¿Lo presenta vos? No Buenas tardes queridos amigos Bueno estamos cerca del carnaval y algo que no es muy conocido el carnaval de Corrientes el carnaval de Gualeguaychú de todos esos sitios tiene una gran difusión pero el carnaval de Humahuaca no entonces hoy decidimos acá con los amigos hablar del tema y bueno nada mejor que conversar entrevistar a un amigo Pedro Con un señor que se ha criado en la zona después ha venido a Buenos Aires tiene hijos tiene negocios tiene cosas que ver con el litio así que va y viene y conoce perfectamente estos temas entonces vamos a saludar a Pedro Con Buenas tardes Pedro Buenas tardes Juan Carlos Buenas tardes Eduardo Buenas tardes Saranesa Buenas tardes Pedro un gusto poder hablar con un jujeño de pura cepa un jujeño exiliado pero jujeño al fin gracias y muy buenas tardes a todos Bueno Pedro ¿Dónde estás Pedro? contame Ahora estoy en Pilar y ya lleno para Jujuy el otro fin de semana que sería el entierro de carnaval más o menos el entierro de carnaval bueno queríamos que nos cuentes un poquito del carnaval de Humahuaca eso que se hace durante la cuaresma 40 días antes de semana santa y que es esta cuestión de esta festividad mezcla de españolas y festividades peruanas contanos un poquito porque todo lo que escuchamos es prácticamente nos es desconocido este tema ¿Cómo nace esto? ¿Lo introducen los españoles parcialmente? ¿Después aparece la fecundidad de la tierra? Hablanos un poquito de esto Básicamente hay festividades de la época de los incas que una vez establecida la conquista en América los españoles integran algunas fiestas locales con otras fiestas y así surge el carnaval entre otras cosas que es un carnaval muy distinto al carnaval de Brasil como vos decías o al carnaval de Gualeguaychú todo se origina en una festividad que incaica del 21 de diciembre en la parte sur del imperio incaico era el solsticio de verano y al norte del Ecuador era el solsticio de invierno una fiesta en la que sonaba a las generaciones menores o sea los niños les daba regalos había baile había música mucha bebida y ese es un poquito el antecedente prehispánico ¿no? del carnaval actual de la quebrada sí bueno ahora estoy leyendo yo acá que hay una adaptación a una festividad peruana que se llama Capaj Intirrami que se realiza desde diciembre a marzo ¿qué es eso? a ver Pedro bueno el Capaj Inti es la fiesta estampó que le describía que por supuesto la deidad era el sol entonces todas las fiestas o la gran mayoría de las fiestas incaicas dirigidas en homenaje al sol ¿no? claro que era el que regía todo la vida las cosechas los nacimientos así que la fiesta empieza en diciembre como te conté y se honraba las generaciones nuevas que eran las que iban a continuar el legado de los mayores le daba mucha importancia a los niños y a esta transición de generación y trasladar los conocimientos de generación en generación y música bebida coca chicha un poco lo que quedó para el carnaval actual ¿no? claro este carnaval que es típico de Bolivia de Oruro y que va bajando a la Argentina y queda en Jujuy hace muchísimos años contame con algunas adaptaciones locales por supuesto dale pero contame en qué consiste la celebración los ritos qué qué es lo que se hace en un carnaval en Jujuy las celebraciones son o hasta hace unos años eran muy caseras cada familia se organizaban los fortines ¿no? los fortines llevan el nombre o el apellido de la familia que abría las puertas de su casa para que la gente concurra y eran carnavales privados podrían decirse ¿no? había varios fortines con música con asado con mucha bebida y la gente festejaba los carnavales puertas para adentro Humahuaca que sería la parte más importante del norte argentino donde se celebra el carnaval hay varios fortines todavía y todo comienza el sábado a mediodía en la Casa Encantada que es uno de los fortines más famosos que hay en Humahuaca el carnaval en ciertas horas del día o ciertos días no se juntan los hombres con las mujeres y festejan por su cuenta y se reúnen a la noche y ahí empiezan los festejos el baile hasta el otro día el desentierro del carnaval va a ser el sábado y el entierro va a ser diez días después más o menos esto el desentierro te referís al desentierro del diablo con un el diablo es un personaje todo gira alrededor del diablo en el carnaval y se asocia al diablo con los permitidos claro todos los permitidos se dan en la semana del carnaval el no volver a casa el salir con amigos toda la farra junta toda la farra junta el no trabajar ahora lunes y martes de carnaval son feriados nacionales pero eran siempre feriados provinciales o locales porque la gente toda la semana se las pasaba de festejo en festejo bueno y acá nos habla del apachetán las piedras de apachetán o apacheta las apachetas las famosas apachetas podrían decir eran pequeños pequeños o grandes monumentos de la época de los incas también que se colocaban en las intersecciones de los caminos y los viajeros iban depositando piedras sería una especie monumento de piedras de monumento y los viajeros iban dejando ofrendas coca después cigarrillos algo de chicha o vino hoy en la actualidad y la apacheta en el culto del carnaval cada familia o cada mojón o cada agrupación tiene su mojón y en ese mojón está el diablo enterrado y ese mojón también se ofrende a la pachamama y al diablo con cigarrillos con bebida con todo lo licencioso digamos Pedro vos hablaste de agrupación ¿se hacen como clubes para festejar el carnaval? sí por eso lo que te decía ahora es un carnaval más comercial antes eran carnavales puertas para adentro ¿no? se invitaba a una familia y cada familia organizaba como un club de amigos que iban al carnaval o algo así exactamente familias que generalmente tienen músicos en su composición ¿no? grandes familias tradicionales de la zona entonces muchos músicos es una casa abierta cada uno lleva comida bebida y decime una cosa ¿hay algo que se llama la topada o algo así? sí la topada bueno es lo que te estaba contando la topada en Humahuaca que sucede el primer sábado de carnaval tipo 4 de la tarde todos los varones estuvieron chupando desde las 9 10 de la mañana y a las 3 4 de la tarde están totalmente ebrios y vienen todos los varones desde la casa encantada y se juntan con sus parejas en la plaza central de Humahuaca esa es la topada o el topamiento y ahí comienzan los festejos ya en bueno en pareja digamos ¿no? sí, sí Pedro ¿cómo se visten estas personas que están festejando es como el carnaval tradicional como era antes donde uno se disfrazaba o qué tipo de ropa se usa? la mayoría no está disfrazada pero sí están los diablos que son personas vestidas con trajes multicolores con cascabeles y con caretas y cambian la voz cuando hablan hablan muy finito con una voz así medio dulcatuma y son los diablitos del carnaval cada agrupación tiene su diablito y hay algo muy interesante que sucede el sábado en Uquía que es la bajada de los diablos del cerro hay una serranía muy linda se arma una especie de anfiteatro natural y antes de la puesta del sol comienzan a bailar y a bajar del cerro todos los diablos está bueno y llegan a la parte baja que están todos los digamos todos los observadores ahí se arma también una especie de topada y se arma el baile y todos los festejos siguen bueno por último una pregunta Pedro tu hijo que es músico está ahí metido con si lo que fue cambiando mucho se volvió muy comercial el carnaval y ahora hay un gran carnaval que es en la ciudad de Jujuy que es más un evento folclórico musical si y que es más algo algo para atraer turismo que el puro carnaval no claro el carnaval interesante tradicional sigue estando en la quebrada de Humahuaca con el de Purmamarca Tilcara Humahuaca Purmamarca y todo más al norte bueno eso es muy tradicional con las costumbres que no fueron variando en el tiempo Pedro te quiero agradecer tu participación pero vos sabés que ahora en unos minutos tenemos las vicisitudes de nuestro compañero Cesaretti y estamos un poco cortitos de tiempo la seguimos después en privado Pedro la seguimos cuando quieran un fuerte abrazo y feliz carnaval para todos muchas gracias adiós buen viaje está bueno habría que reservar para el próximo carnaval ahí en en Humahuaca en cualquier de estos la bajada de los diablos de Serlín mejor verla por la tele porque digo yo no sé tengo mi reserva el COVID tiene miedo tengo claro el COVID el COVID peruano tiene miedo a la topada claro hemos presenciado un carnaval en Corrientes alguna vez en la vida ahí me gusta más Corrientes más común igual es parecido a Brasilero es una copia de Brasilero de los Corrientes bueno en fin es un programa no adversarial no contesta yo pediría entrar las vicisitudes que hoy creo que están muy picantes no no creas vicisitudes a ver estudios centrales comando 1 fuerte tenemos hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho bajalo un poquitito pero dejalo dejamelo de fondo tratarlo suavemente no se lo apaguen al escribano por favor por favor la Universidad de San Pacho para Tercer Ojo tiene el gusto de presentar el título presente Unidos en la Diferencia bueno estamos escuchando un tema muy famoso de Chico Navarro algo contigo y esta columna se llama Unidos en la Diferencia o en la Diversidad les aclaro una cosita para que este concepto de Unidos en la Diversidad es el lema de la Unión Europea un poquitito vapuleada en la fecha donde esta frase reconoce y valora la diversidad de las culturas lenguas y costumbres de sus integrantes es linda frase Unidos en la Diversidad tenemos otros también Unidos en la Diferencia o Unidos y Desiguales y podemos pensar seguramente con el ingenio de Weyge Muñoz cualquier otra combinación más entre la palabra Unidos y la letra D evidentemente Weyge pero como todo tiene que ver con todo como decía el amigo Pancho veamos cuáles de estos títulos de Unidos podemos colocar vincular atrapar en el concepto nuestro de las parejas bueno Fabián le cuento Unidos en la Diferencia si claro un hombre y una mujer somos diferentes pero una pareja de dos hombres o una de dos mujeres en si son dos ejemplares del mismo género y sin embargo pueden estar unidos ¿se da cuenta? magia magia milagro como decíamos unidos y desiguales claro ningún ser humano al margen del género es igual a otro todos somos desiguales Fabián le comento por las dudas aún los gemelos son desiguales en su psiquismo en sus gustos en sus preferencias ¿usted tiene experiencia de haber tratado con hermanos gemelos? no, no muy poca bueno son desiguales muy afuera pero sí no son los gemelos los gemelos también sí, son desiguales bueno unidos en la diversidad es casi obvio parejas de diferentes culturas religiosas o diversas etnias tenemos varios ejemplos ¿usted tiene algún ejemplo? hay ejemplos hay interracial claro correcto entonces todos los vínculos de pareja son todo eso a la vez desiguales diversos diferentes y unidos creo que el concepto de unidad de ese vínculo no está erradicado en este concepto de proyecto o proyecto de fines esos fines comunes para mí nada que ver Fabián lo anticipo antes que empiece a interrogarme en forma tan fastidiosa estoy anotando las preguntas sí, conozco sus hábitos de interrogarme usted debería haber sido fiscal Fabián me parece fiscal penal es regla de profesión sí, ahí sería un gran ejemplo realmente bueno, volvamos nada que ver creo Fabián lo anticipo creo que hay que indagar cómo se conforma este concepto cómo se amalgama la unidad y creo que esto se logra en lo intangible que tiene cada uno le comento un intangible que no tiene nombre antes que me pregunte cuál es el nombre del intangible no tenemos nombre para el intangible anota otra pregunta o podría ser como ya le he comentado antes a Weijil y a usted también en otro programa la famosa leyenda japonesa que usted no se acuerda con la leyenda japonesa no le voy a tomar examen no le voy a hacer pasar el ridículo no pasa al frente Fabián la leyenda japonesa se ríe el productor es el hilo rojo la que ya está predeterminado cuál va a ser tu pareja por ese hilo que se puede enredar tensar desgastarse pero nunca se va a romper esa es la leyenda japonesa la predeterminación de la pareja será así o tendremos algo diferente no sabemos pero me parece que como dice Chico Novarro no hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo no lo tomes en serio Fabián es una metáfora nada más cada uno se ha muerto por tener algo con otro o con otra y lo mucho que nos ha costado realmente dejar de ser amigo o amiga de ese pero como los tiempos ya han cambiado y estar unido ya es diferente hoy tenemos vínculos líquidos entonces el ancla del matrimonio que era este tema hasta que la muerte no se pare hoy realmente no es tan durareo es muy difícil que dure y a lo máximo que vamos a tener a lo máximo tendremos un duelo pero este duelo que muchas veces hemos hablado de los duelos en lugar de utilizarlo para reflexionar sobre los propios errores generalmente uno reflexiona sobre los errores del otro esta manía de echar la culpa a los demás yo soy perfecto y terminamos en una psicosis buscando un sana sana colita de rana y tener una pareja que haga una sociedad de socorros mutuos para otros padejimientos entonces en síntesis Fabián le digo el intangible es como dice Chico me muero por tener algo contigo no tiene nombre y eso hace la unidad si no papá frita conferne y que siga el show que grande escribano felicito realmente a la Universidad de San Pacho son investigaciones de los alumnos o del rector no esto ha sido una meditación hemos estado porque últimamente la palabra unidos no sé si saben que se está discutiendo un tema político importante entonces todo el mundo tiene el verbo unidos unidos ya no sé unidos en qué entonces salió unidos en la diversidad unidos en la diferencia unidos no sé que van a votar tampoco pero no importa entonces salió este chiste de unidos usted diría que atrae un intangible que tiene el otro y hay algo lo dice Chico yo tomé su palabra porque es un gran cantante hay un intangible que tiene el otro pero usted tiene una concesión contractualista de la pareja Fabián entonces usted va a hablar de comunidad de fines contactos asociativos no hay personalidad jurídica te va a preguntar la naturaleza jurídica claro ¿por qué no me defiende Weiger? no yo te voy a defender porque el tema yo lo tengo muy muy estudiado también acá el problema del conflicto eso de que le echa la culpa a uno que uno se lava su propia culpa vos sabés que en vez de he descubierto estoy convencido no sé si lo descubrí yo de que no es una cuestión de amor o desamor el problema más grave lo que más perjudica a estas relaciones cuando se tensan es el amor propio y que hay que abdicar del amor propio para encontrar soluciones muchas veces que de otra forma son inaccesibles ese es mi pequeño aporte a la mesa magno aporte no pequeño magno aporte no acá tenemos cuatro divorciados separados con lo cual hay mucho acá para aprovechar en esta mesa sobre estos temas pero es que nadie es que todo el mundo habla de fracaso no es un fracaso fracaso ¿qué es un fracaso? un traspié dirías nada nada pasaron hay cosas que se consumen son relaciones que se agotan aparte antes cuando se vivía que estabas casado 20 años 25 llegabas al límite de la prescripción y ya alguien quedaba ya alguien quedaba viudo pero ahora casarse estar 80 años casado con la misma persona es un milagro es un milagro es un milagro todo lleva al milagro casarse es un milagro hoy casarse es un milagro hay en la calle Uruguay yo tengo lo estudio cerca hay muchos jóvenes que se casan pero en realidad la mayoría no se casan los últimos años hubo más divorcios que casamientos esto es una impronta y las edades también cambian antes la gente se casaba a los 20 y pico ahora se casa si se casa la gente va a casarse con los nenes tampoco son abuelos que se casan bueno esto ya pasaba en Europa hace 50 años vos fijate nosotros eso es lo que me preocupa a mí yo una vez leí que la cultura los grandes descubrimientos se popularizan a los 400 años y que la Argentina aparte de eso estaba atrasado a 50 años con relación a las innovaciones en Europa ahora quizás se haya reducido un poquito pero en cuanto vemos hablar de cuestiones políticas sociales y vemos que estamos atrasados a los 50 sino 100 entonces ya me preocupa más porque realmente no llegan las novedades o como te gusta decir a vos como es que decís de las nuevas la posmodernidad la posmodernidad la posmodernidad no llega acá llega la poshistoriedad bueno pero yo quiero cada uno de estos señores divorciados vueltos en pareja y muy felices en pareja le queda un minuto y medio Fabián la vista exacto me conteste cuál es el intangible de la pareja el intangible de la otra parte es ser igual a uno o ser distinto atrae más la igualdad el alma gemela o atrae más lo distinto lo novedoso lo cambiando de izquierda a derecha enumerándose contesten las preguntas bien a gusto del fiscal le interesa más lo que la pareja sea lo parecido con usted o lo diferente y tendría que ser complementaria no es cierto yo creo que es complementaria o sea no tiene va por lo diferente entonces tiene que haber alguna diferencia no solo desde el punto de vista sexual o género como dicen ahora sino también en cuanto a las concepciones de las cosas porque uno no puede tener toda la verdad y aparte estar con otra persona que tiene la misma verdad de que una se hace muy aburrido no puede discutir ni siquiera es una hermana es una hermana eso me dijo un cliente una vez bueno el concepto de Juan que vamos cerrando yo creo que ha cambiado todo yo creo que la virginidad que en los años 70 era un bien inmaterial impagable o intangible como ustedes dicen ha cambiado muchísimo y ahora creo que según las edades también según los intereses y por eso que muchos matrimonios no se mantienen porque en su momento vamos a sintetizarlo con esto ambos eran AM y después uno es AM y otro FM entonces empiezan a sintonizarse con tonos distintos y bueno ahí aparecen las diferencias y en la dama dura la comprensión básicamente es muy importante gracias Juan Oscar diversidad y tolerancia bueno digamos que las diferencias atraen y al final se paran señores nos damos con este pensamiento gracias por el milagro de la radio será hasta el próximo miércoles buena cena buena cena buenas tardes a pesar de lo que veo creeré quítame la duda estoy adiós